¿Y ahora qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad en los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. ¿Y ahora qué hacemos? Si frente a una emergencia usted se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Le aseguro que es muy tarde. El planeamiento previo falló. Debemos siempre pensar en qué puede pasar en el peor de los escenarios y contar con un diseño de cómo reaccionar. El día de ayer, conversando con un amigo, me preguntaba sobre los riesgos del alcohol durante el proceso de desinfección en el tablero de un ascensor y todo lo que implica la bioseguridad del SARS-CoV-2. El ascensor es un área cerrada y confinada, donde yo diría que el riesgo biológico hace ida y vuelta. Hace la suya, por ser un espacio cerrado. Al compartir el ascensor, una persona infectada, ya sea sintomática o asintomática, puede infectar a otras con sus pequeñas partículas o gotículas, como se le llama. Razón por la cual la recomendación internacional es mantenerse en distancia física entre personas mínimo dos metros. Y por supuesto, siempre usando el tapabocas de manera correcta. Ahora, respondiendo al interrogante que me realizaba mi amigo, los riesgos existen, deben ser prevenidos y controlados. El sistema de control e instrumentación de un ascensor trabaja normalmente con bajo voltaje, es decir, 24 o 12 voltios. Y por ende, no producen arcos eléctricos y la posibilidad de que el alcohol pueda explotar en estas condiciones no es probable. Ahora, unas recomendaciones. Coordinar con la empresa de mantenimiento de los ascensores, en el caso de los condominios, la verificación del voltaje del sistema del panel del control, incluso realizarle la pregunta de si puede ocurrir o no. Al limpiar con alcohol, es bueno esperar unos minutos para que se evapore. La concentración es baja. El alcohol se evapora rápidamente. Algunas personas utilizan alcohol absoluto al 90%. Recomendaría consultar a empresas especializadas en la desinfección el producto y concentración adecuado para la desinfección de los ascensores. Se debe limpiar normalmente con un desinfectante y después utilizar el agua con cloro. Por supuesto, debemos revisar la concentración y las indicaciones del fabricante. También existe el producto denominado amonio cuaternario. Siempre recordando evitar mezcla de las sustancias químicas. Recordemos que puede ser peligroso. El centro para el control de enfermedades recomienda cloro común al 5 o 6%, más o menos 240 mililitros de cloro en 3.8 litros de agua. Algunos laboratorios recomiendan 12 cc de agua, que es como más o menos como dos cucharaditas de cloro en un litro de agua. Recuerden, siempre usar los equipos de protección personal, los guantes, los lentes y los adecuados, por supuesto. En una buena medida de prevención es colocar sobre la botonera un plástico transparente flexible que la proteja y sea más fácil de limpiar y desinfectar. En cuanto al ingreso al ascensor, si es un grupo familiar, bueno, todos van para el mismo sitio, por supuesto depende de la capacidad del ascensor, pero muy bien pudiesen entrar dos o cuatro personas, siempre manteniendo la distancia física. Cuando es un visitante, contratista, proveedor, debe ingresar solo al ascensor. Al esperar el ascensor y ser varias personas, mantener la calma, recordando que la camina debe ser abordada por una sola persona, siempre usando sus tapabocas. La recomendación de todo este tiempo, la N95, por supuesto bien colocada. Instalar un dispensador de gel hidroalcohólico en las áreas contiguas de las compuertas y botoneras del ascensor es una excelente medida de prevención. En los ascensores en mucho tráfico, es ideal instalar dispensadores automáticos. La higiene de las manos es fundamental. Recuerden evitar tocar con las manos al marcar las teclas. Lo ideal es usar un lápiz o unos palillos de esos de viento. Si no pueden hacer, la recomendación es subir y bajar por las escaleras. Eso es beneficioso para las piernas y el corazón. Converse con su proveedor de mantenimiento de los ascensores. Si existe la posibilidad de programar el ascensor con el modo conocido como ZABAT. Con esta función, la cabina se tendrá en todos los pisos y las personas no requieren realizar ningún marcaje. En correlación a la tecnología de la desinspección en los ascensores. En el mercado existen cualquier cantidad de sistemas para desinspectar. La ultravioleta, hay unos dispositivos de desinspección de aire, desinspección por ozono. Es decir, hay una gran variedad. La recomendación es siempre la bioseguridad, colocar aviso de bioseguridad. En el caso de los ascensores, las personas que ingresan, que son familiares, lo ideal es que estén de frente o cara con las paredes. Y en esas paredes del ascensor puede haber elementos de información y de prevención. Esto fue ¿Y ahora qué hacemos? Les habló Henry Carrocedo. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Servicios Ayuda 24 Es atención médica domiciliaria por suscripción. Con más de 25 años ofreciendo orientación médica telefónica y visita médica donde usted se encuentre. Cuenta con atención de emergencia y traslados en ambulancia. Su éxito es la gente que presta el servicio y hace de Ayuda 24 la opción más segura. Búscanos en www.ayuda24.com Y en redes sociales como arroba Ayuda 24 Con Ayuda 24, tu salud en buenas manos. Visita nuestro portal y regístrate en www.micondominio.com Para conocer nuestros eventos, iniciativas, servicios gratuito y acompañamiento en tus conflictos condominiales. Aprendamos a vivir en comunidad para que Venezuela sea un país de copropietarios. Productos y servicios para condominios. La sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades.